Estamos ahorita en mi abarcocha Bueno, así es la parte de adentro de un carro de carreras Gracias por ver el video Se preguntarán por qué estoy con la misma ropa Después de algunos videos que he hecho Pues es que es el mismo día Como saben yo vivo lejos Y llegar acá es casi imposible venir todos los días O venir una vez al año Es muy difícil Así que estamos ahorita en mi abarcocha Es inmensa Es grande, allá no se ve No sé por qué me parece así Y allá también lo mismo Acá sí, acá Hay botes Hay juegos bastante Y hay bastante turista Y hay un señor ahí Que no me deja tomar la foto Porque está muchando Los demás Entonces esperemos que se vaya Para poder tomarnos la foto ahí Bueno, según sé Yahuarcocha El nombre es Laguna de Sangre Aquí hubo una pelea entre los Incas Y los nativos Dicen que se pintan las aguas de rojo Y por eso se llama Yahuarcocha Eso No sé qué más decir Me gustó mucho este lugar Porque hay ciclorrutas Creo que rodea toda la laguna Porque hay de ambas partes Y es bien notorio Y bien señalizado Pero tienen que pagar peaje también No sé por qué Vamos a darnos otra voltita No sé por qué No sé por qué No sé por qué Están haciendo los preparativos para mañana Dicen que tienen una carrera Pero saben que solo estoy la pasada Estamos aquí en la Yaremo el coche Yaremo el coche Bueno, así es la parte adentro de un carro de carreras. Quiero estar con mi carro aquí, necesito estar aquí con mi carro, con los barranconcitos, me subí ese carro, genial. Ya saben, comenten, suscríbanse, compartan, denle un like y nos vemos. Muchísimas gracias, suerte. Y así es un carro de carreras, saben.